Póngase tema musical que la gente también sigue pidiendo lo grande Sin tu amor yo no puedo olvidarte Y esto es ¡Uh! 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 ¡No, no, no! ¡Señor y señora! ¿Por qué no pasan los días? ¡Ah, sí! ¿Por qué no pasan los días? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Por qué no pasan los días? ¡Ah, sí! 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 ¡Señor y señora! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Hace tiempo y no puedo olvidarte ¡Oh, bendito! ¡Fueron tantas cartas que escribí! ¡Y no sé hoy nada de ti! ¡Y no sé hoy nada de ti! Y otro día más, sigo esperando Otra noche más, lejos de ti Y basta de no ser, de tus tengas Y basta de sufrir, basta de llorar Por sí, basta de sufrir, basta de llorar Por sí Hoy es otro día más sin mí Hace tiempo, no puedo olvidarte Oye, vena Fueron tantas cartas que escribí Y no sé, hoy nada de ti Y otro día más, sigo esperando Otra noche más, lejos de ti Y basta de no ser, de tus tengas Y basta de sufrir, basta de llorar Por ti Y basta de sufrir, basta de llorar Por ti Y otro día más, sigo esperando Hoy y otra noche más, lejos de ti Y basta de no ser, de tus tengas Y basta de sufrir, basta de llorar Por ti Y basta de sufrir, basta de llorar Por ti Sigue la bombia, sigue el sabor Sigue la bombia, sigue el sabor Sigue la bombia, sigue el sabor Buen día señor y señora Vamos a seguir bailando y bailando Y disfrutando a lo grande Buena Rosita, feliz cumpleaños amiga Y mientras que sigue llegando la gente Nosotros, seguimos tomando Y celebrando contigo Porque aquí está Chino Davey La cumbia de la buena señor ¡Buenos señores! ¡Bienvenido, bienvenido señor! ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Adelante, adelante! ¿Quién era que mi alma fue alejar Hasta donde has matado? Quisiera despertar junto a ti Y pedir perdón ¡Buenos señores! ¡Gracias por ver! Y de mí me equivoqué Y muy claro estoy pagando tu tracción Amor ¡Por qué serás así? ¡Por qué serás así! ¿Por qué serás así? ¡Por qué serás así! ¡Por qué serás así! ¡Por qué serás así? ¡Por qué serás así! ¡Y doy! Díganme el sueño Y tú Me encanta toda Ya tú te engañas Díganme el sueño ¿Por qué? ¿Por qué quieres así? ¿Por qué quieres así? ¿Por qué crees así? ¿Por qué crees así? ¿Por qué crees así? ¿Por qué crees así? Y tú Me encanta toda Ya te meto las uñas Díganme el sueño Díganme el sueño Y tú Me encanta toda Toda tu engañas Díganme el sueño ¿Por qué? ¿Por qué crees así? ¿Por qué crees así? ¿Por qué? Canta y canta todas Las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tu Pa' pensar de todo Cuando te vengan ya Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué querrás de ti? Chavo Ok señores Seguimos bailando Seguimos disfrutando de aquí No 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 No